¿Cómo propiciar una buena estrategia de reactivación? Mi reflexión de esta semana es cómo propiciar una buena estrategia de reactivación. Lo primero que hemos conocido de parte del Gobierno Nacional en tres estrategias parece no ser las más acertadas. Una de ellas habla de una propuesta de reforma tributaria para disminuir algunos impuestos, especialmente los corporativos. Pero no tenemos claridad cómo se van a reemplazar, ni la posibilidad de transitar hoy esto en el Congreso de la República. Se habla también de unas inversiones forzosas para destinar recursos a determinados sectores productivos. Tengo dudas porque eso generaría una elevación de costos y un desincentivo al sistema financiero para justamente propiciar la reactivación en esos sectores de la economía que lo necesitan. Y la tercera es flexibilizar la regla fiscal, que está demostrado elevaría la tasa de cambio, la prima de riesgo país, genera más incertidumbre y creo que es un muy mal mensaje para los inversionistas y calificadoras de riesgo. Así que ninguna de ellas parece ser o una propuesta viable o que va a solucionar esa necesidad de reactivación. Pero aquí hay una propuesta y la propuesta es fortalecer la reactivación económica desde los territorios, desde las alcaldías, desde las gobernaciones. Allá es más fácil que se conozca cómo funcionan las estrategias productivas emergentes. Es más sencillo también la construcción de institucionalidad. Es más fácil entender las necesidades sociales y cómo responder a ellas. También se puede lograr más activamente el uso del Plan Nacional de Desarrollo que privilegió el sector agroindustrial y agropecuario. Pero eso necesita de capacidades que el Gobierno Nacional tiene que proveer. Mejorar las capacidades de planificación y de contratación en los territorios de Colombia. Propiciar entre los territorios más alianzas estratégicas alrededor de propósitos comunes. Lograr también la aceleración de la descentralización territorial y la equidad en el reparto de los recursos fiscales. Más claridad en las competencias de lo que hace la alcaldía, de lo que hace la gobernación. Reconocer la heterogeneidad de los municipios de nuestro país. Y finalmente, hacer un uso activo de instrumentos como las áreas metropolitanas, la RAP o también esas propuestas de regiones federadas que alguna vez se hizo por parte de los entes territoriales. Hay alternativas a la reactivación económica y creo que esta puede ser una de las más poderosas. Fortalecer las alcaldías, fortalecer las gobernaciones, trabajando en equipo por la recuperación de Colombia.